Nada más y nada menos que el hombre del buen padrote. Recójame las botellas, señoras y señores, aquí está. Y venga el aplauso para recibir a don Carlos Guerrido. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! ¡Varieron los cuantaros! ¡Ya volvieron por allá! ¡Vamos! ¡Barberos, bailadores, brindos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Mi amigo, mi barbero profesional! ¡El nombre que me arregla la chivera! ¡A ver! ¡Vamos a ver, abrindo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, bailadores! ¡Cesar Pérez! ¡A su canción, mi hija pedido! ¡Gloriaron los cuantaros! ¡También los araguaneles cantaron los tarotas! ¡No soy alegría en los canellos! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Voy a ir hasta el conunco antes que el sol me atropelle! ¡Por él! ¡Oh! ¡Salje! Cuando se mete el invierno Los aguas al desabluyen Huelve barro y pasto tierno Y el solfrago disminuye Y esos tiempos no se forman Pa' que ella no se apabulle El horizonte se asombra Cuando un trueno se recorra Cuando se mete el invierno Los aguas al desabluyen Huelve barro y pasto tierno Y el solfrago disminuye Y esos tiempos no se forman Pa' que ella no se apabulle El horizonte se asombra El trueno de reú Revientan los abanones Que genizan culo fluye Y los corrales se ponen Que el peón bellaco le cuye Y al frío yo los pantalones Con las nalgas de luz Entra el invierno yo solo Dime un amor que me arrulle Faita la hermana de Bartolo Puede ahí no se me estabulle Casi como desde el Cholo No es la pa' pero tambú Como estamos bien gente para Rondera Gente para de Arriporeña Triniteña, Corozaleña, Casanare entero Colombia Aquí estamos con el cariño de siempre Compadre Belio Jara Hijo Cariño Ya gloriaron los barataros por allá Hace rato Y volaron los comienes también Más bueno La que corra ¡Bailadores a la sala! ¡Bailadores a la sala! Ni comí el rejo en callao Ni comí el rejo en callao Ni la jamuca en el lobo Aquí está Carlos Garrido Aquí está Carlos Garrido Cantando vino en el toro Yo me formé en la habana En la habana Donde la bosta es jabón Y carne con coche y leche La comía que yo como Y el café recién colado Recién colado Sin azúcar, melón Por eso doy más grillitos Que le voy a la bosta Solito y a pura pulsa Con la música Ya me hace lo bueno Me hace lo bueno Como a cantante y coplero Con mi beso Sabonero A nadie me le rincón Como a visitarte me inspiro Cuando solo mal amor El corazón me rincón Y cantando Le le digo Malucra no la perdón Por eso cuando yo canto El llanero que me escucha Si se encuentra en abatomo Me provoca Tomar trago más tarde Es pues si yo puedo ¡Y eso Lucho Camisales! ¡Qué aprecio! ¡Uh! Ah bueno Vamos a ver ¿Dónde están los que quieren Que les recojan las botellas? Lo malo que me mí Déjenme que sea feliz Estoy viviendo mi mundo Con mi negra y mi catil ¿Acaso quién me mantiene Si no soy yo el que me toca Rebuscármela conmigo Y si gasto es porque tengo Si encuentro es porque lo busco No son cosas parecidas Y Dios bendito ¿Por qué será que en el mundo? Nada es parejo Ni tampoco a la medida Si uno consigue Dicen que tiene de dos Y si no tiene Dicen que vive en la ruina Este mundo es muy grande Todo el cáncer que lo camina Yo que lo ando poco a poco Conozco el plan y la orilla La creciente mayor unión Que amontona las hormigas Y el terror que se reseca Cuando el verano lo brinda En la casa tengo esposa Que me consiente y me estima En la calle tengo novia Lo que a muchos le da envidia Porque mi esposa me ama Lo repite y lo confirma Y mi novia me lo jura Que ni loca me te deshina La gente de Villavicencio La gente de Villavicencio Como novia jeje Con una cosa mi eso Y la escena Y伊 billionaire Es que mea confiar Novia sin 24 horas Que novia yo Que esperen que πολiva De la Bryan Y mi mujer no es celosa ni en mentir Ella sabe que la amo, que sin dolor yo me muere Por eso no se matí Mi noviecita también sabe que mucho la quiero Mi adultito es colombí Por eso a mí no me afana, mucho menos me preocupa Eso que la gente dice Los que se afanan son los que nadan contigo Y andan por ahí, de abajo y de barrigo Mientras tanto disfruto de los planteles Y los encantos que tiene otra ley prohibida Mi esposa cuando no llega se acuerda a dormir tranquila Se sueña con mis abrazos, mis besos y mis caricias Sabe que cuando regreso tiene de lo que me pida Y si alguien llega a malearme de inmediato lo retira Tengo esposa y tengo novia que más quiero mientras viva Pedir más de aquí pa'lante por eso es que nos castigan Lo único que yo recuerdo es que me alarguen la vida Con salud pa' que las dos vivan bien correspondidas Que hay pa'lante no haya más ¡Ah, bueno!